José, supongo estar en casa. Por lo que me dijo, la camioneta que tiene, la consiguió en una subasta y lleva reparándola los últimos 6 o 12 meses. Era la primera vez que salía con ella. Se fue a acampar, la llevó a las montañas y ahí tuvo ese problema. José Caballero es padre de tres niños y es un hombre de Utah muy trabajador como cualquier otro. Se fue a acampar durante el fin de semana del feriado del Día de los Caídos, algo que a todos en Estados Unidos nos encanta hacer. Subió a la montaña y su camioneta se averió y terminó bloqueando un área que otro campista consideraba su zona de acampe. Lo que sucedió entonces fue que otras personas que aparecieron en el video se acercaron y todos comenzaron a molestarse con los caballeros y les pedían que muevan la camioneta. Sal de mi camino, c... ¿Qué quieres que haga? Saca la p... camioneta de aquí. ¿Pero cómo? ¿Cómo quieres que haga? Bueno, quítala. Es la dirección. Se averió. Yo te diré cómo. Necesitamos que venga alguien. Que venga alguien y nos ayude. Solucionalo y vete a la mierda de una vez. No me interesa si te quedas en medio de la carretera. No es mi problema. Entiendo. Te diré una cosa. Corremos el remolque si te comprometes a mover la camioneta. Quiere que la movamos. Hagamos eso, pero tendrás que pagar. Pero no tengo plata. ¿Cuánta plata tienes encima? Vi el video un día revisando mis redes sociales y, honestamente, no podía creer lo que estaba viendo. Toda la situación es desagradable. Fue algo terrible de ver y no pude sacarlo de mi mente. La razón por la que me chocó fue que el tipo es súper paciente y también amable y conserva la calma todo el tiempo, mientras el muchacho le grita y se pone como loco. Sí, es una locura. Queremos ayudar. Queremos sacar algo bueno de algo muy, muy terrible. ¡Ahí está! Trabajando. Oh, está trabajando en la camioneta. Sí, así es. ¿Te ayudamos con eso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, me vendría bien. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué onda, viejo? Gusto en conocerte. Hablamos por teléfono. Sí. 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 Amigos, probablemente ya nos vieron sortear y regalar camionetas. Se ve increíble. ¿Qué pasa? Es tuyo, amigo. No puede ser. Bueno, a José queremos dejarle en claro que la forma en que lo tratamos no es la forma en la que nos tratamos en los Estados Unidos. Así que lo que haremos es llevarnos su camioneta, la mejoraremos y después se la devolveremos. Así nos manejamos aquí, llevándonos cosas. Y devolviéndolas. Sí, vimos el video. Básicamente por maniobrar con el remolque, se te abrió la dirección. Sí. Y luego intentaste sacar la camioneta del lugar y fue cuando ocurrió este pequeño incidente, ¿no es cierto? Sí. Te quedaste parado con el remolque y pensaron que intentabas quitarles el lugar. Pero miren todo esto, quedó totalmente averiado. Averiado, claro. Sí, todos los dientes. Muchos dientes rotos. Sí. José, cuéntame sobre la camioneta. ¿Cuándo la compraste? ¿Qué cosas le hiciste? La compré hace siete meses en una subasta porque no podía comprar una nueva. Tenía de este lado el capó todo destruido y yo mismo lo pinté. Sí. Le rehice toda la trompa, le puse los faros. Ah, estaba chocada. ¿Ah, sí? Sí. Y le puse los guardafangos de ese lado. Buen trabajo de pintura. Sí. ¿Lo hiciste todo solo? Sí. Oh, sí. Se nota que José le dedicó tiempo y amor a la camioneta. Le puso un parachoques. Quedó fenomenal. Con el trabajo que hizo, podría trabajar en nuestro taller, Kevin. Sí, en serio. Para estar trabajando en su casa y no en un taller profesional, hizo un muy buen trabajo. Fenomenal. Queremos arreglarle todo a tu camioneta si nos lo permites. ¿Te gustan las cosas que hacemos? Ah, sí, me encantan. ¿Y tú confías en nosotros para que nos llevemos la camioneta y le hagamos todo lo que queramos? Oh, sí. Sí, muy bien. Sí, 100%. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Tenemos libertad? Sé qué tipo de cosas te gustan, pero hay un par de cosas que podríamos hacerle para que quede linda y también lo más importante es que si acampas de nuevo no se te va a romper y no tendrás ese tipo de problemas porque nadie quiere experimentar lo que pasaste tú esa vez. Un mal día. Sí, fue un mal día. Sí que fue un mal día. El peor de los días. Si estás de acuerdo, la subimos al remolque y la llevamos al taller. Ok. ¿Te parece bien? Perfecto. Y llevará un tiempo y seguramente usas la camioneta para ir y volver al trabajo. Así que te trajimos eso. Para que tengas un reemplazo. Sí, viejo. Me encanta esa camioneta es de uso personal. No sé cómo haré para subirme. ¿Tendré que saltar? Sí, no te preocupes. Encontrarás la manera. No me importa si tardas un año. Puedes llevarla. Sí, sí. Úsala todo lo que la necesites. Puedes manejar esa. Perfecto. Gracias. Gracias. José ya comenzó a trabajar en la dirección que es donde se originó el problema principal. Pero aquí en Sparks Motors tenemos un par de habilidades y conocemos personas que llevarán su camioneta directamente al siguiente nivel. Fortaleceremos la altura de la camioneta con un sistema de suspensión Ready Lift de 15 centímetros, amortiguadores Billstain y neumáticos Nexen de 37 pulgadas sobre llantas Specialty Forge de 22. El motor diésel de 6 litros de este tipo de modelo es famoso por ocasionar todo tipo de problemas. Así que lo desarmaremos y mejoraremos todos los componentes internos. Luego de reconstruir por completo la transmisión para que cuando José jale otro remolque no tenga inconvenientes y le cambiaremos la estética a la camioneta haciéndola pasar de modelo 2006 a modelo 2016. Cuando terminemos con la camioneta prácticamente estará como nueva y eso es exactamente lo que se merece José porque no merece que se le rompa y tenga que pasar por lo que pasó con su familia. Aquí estamos en la cima de la montaña. Hoy le vamos a devolver la camioneta a José. Estás muy lindo. Me encanta que nos pongamos ropa camuflada para estas escenas. ¿Podrán vernos? Ahí viene José. ¡Ahí viene José! Estoy emocionado. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, viejo? Bien, ¿y ustedes? Estoy nervioso. Incluso anoche me costó dormir porque estoy muy ansioso por ver la camioneta. ¡Ándale, mi chavo! ¡Sí, señor! No estés nervioso. Mejor emocionado como un niño navidad. Estoy más emocionado por esta presentación de lo que ha estado en mucho tiempo en ninguna otra cosa. José realmente no sabe lo que le espera y le hicimos de todo. ¿La escuchas? ¿Qué es? ¿La escuchas? ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, mira eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¿Es ese? ¡Oh, santo cielo! ¡Mira esa camioneta! ¡Es la tuya! No parece mi camioneta. Sí, no lo parece, pero lo es. Gusto en verte, viejo. Sí, ¿qué te parece? Es demasiado para mí. Claro que no es demasiado. Mírala. Está buena. ¿Puedo revisarla? Por supuesto, viejo. Se metió abajo. Solo se tiró al suelo. Te lo juro. Es la tuya, te lo juro. Es la tuya. Oh, por favor. Lo primero que hizo fue meterse abajo de la camioneta para verla bien. Por eso me encanta este proyecto. Conoce su camioneta, la arregló, se ensució las manos. No le importa ensuciarse las manos ahora a pesar de que no tiene la ropa de trabajo. Todo lo averiado lo arreglamos. Desde el perno y la tuerca más pequeña la cambiamos. Es como si fuera una camioneta nueva. Muchos tuvieron la intención de ayudarte y tu historia llegó a muchas personas así que esta va por los Estados Unidos de América. Tiene llantas de 22 pulgadas Specialty Ford. Neumáticos Nexen. Ready Lift nos mandó una suspensión nueva. Ya tenías un kit antes, un kit de balance. Ahora tienes un kit de elevación de 15 centímetros y amortiguadores nuevos. La pintamos completamente. Esto es todo nuevo. Es todo nuevo. La transmisión la reconstruimos toda y los problemas que tiene el motor de Ford de 6 litros están arreglados por completo. Ahora ven aquí y mira esto. Es una de mis partes favoritas de la camioneta. Es modelo 2006, ¿no? Pero le cambiamos la trompa para que parezca modelo 2016. Ahora tiene parachoques Fusion nuevo adelante, radiador Flow, le cambiamos los faros y le pusimos capó RK Sport Ramp. Todo lo que tiene está hecho a medida, modificado especialmente para ti. Nadie tiene una camioneta así. ¿Te gusta? Ajá, me encanta. Le encanta. ¿Y si decía que no? Sí. No, quiero la vieja. Está todo bien diferente, ¿no? Ah, sí. Es mucho. Es demasiado para mí. Claro que no. ¿Quieres dar una vuelta? Sí, cuando quieran. Entonces vamos a manejar. Adelante. Quiero agradecerles a todos. Veo que invirtieron mucho tiempo en esta camioneta. Mucho trabajo. Tiene motor nuevo y todo, ¿no es cierto? Sí, así es. Tiene unos 600 caballos de fuerza. ¿En serio? Sí. Todo eso. Mucha potencia. Tiene mucho. Me gusta ese ruido. Eso es. Todos les gusta ese ruido. El ruido del turbo. Sí. Ese también, ¿no? Te tenemos estos ruido. Tiene mucho ruido del году. Desde luego. Tiene mucho ruido. Gracias.